Con motivo del Día del Padre, en Guatemala se presentó una colección de motocicletas clásicas en una plaza comercial. La colección exhibida por primera vez en Guatemala en Plaza Fontabella presentó máquinas fabricadas en Alemania y Francia con modelos de 1948, 1950 y 1970 de conocidas marcas como Yamaha, Honda, BMW y Suzuki. En Guatemala se festeja el Día del Padre el 17 de junio, una de las celebraciones con más tradición en el país centroamericano. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.